Al menos nueve palestinos murieron durante un ataque de Israel en la Cisjordania ocupada. La ofensiva que involucró drones, vehículos terrestres y cientos de soldados apuntó contra las ciudades de Jenin, Tubas y Tulkarem, así como otras áreas del territorio. Un ataque de Ucrania provocó un incendio en un depósito de petróleo en la región rusa de Rostov. La ofensiva se llevó a cabo con aviones no tripulados durante las horas de la noche. Rusia dice haber derribado al menos cuatro artefactos y que los bomberos se encuentran extinguiendo las llamas. En Francia, medios locales reportan que el presidente Emmanuel Macron quiere nombrar a un primer ministro antes del fin de semana. Este miércoles continuaron las consultas con otras fuerzas representadas en la Asamblea Nacional para poder concretar dicho nombramiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Medio Oriente. La violencia se extiende a todos los territorios palestinos. La incursión del ejército israelí dejó anoche al menos nueve muertos en el norte de la Cisjordania ocupada. Según Israel, se trata de combatientes islamistas. Un campamento de refugiados fue objeto de ataque. Ampliamos en el siguiente informe. Ataques del ejército israelí en el campo de refugiados de Nur Shams y tanques recorriendo las calles de Tulcarem. Estas son las imágenes de las incursiones israelíes de anoche en Cisjordania. En un pueblo cercano a Jenin, este vehículo fue blanco de un ataque con dron, matando a sus cuatro ocupantes. La media luna roja palestina intervino tras el ataque en un campo de refugiados cerca de la ciudad de Tubas. Hacia las dos de la madrugada, el ejército asaltó el campo con muchos soldados a pie. Entraron por diferentes partes. Nos sorprendió que hubiera ataques, que dejaron cuatro muertos y una decena de heridos. El miércoles aún podían verse soldados israelíes abriendo fuego en el campamento y sonaban explosiones en Jenin. Aunque las incursiones israelíes son cotidianas en Cisjordania, rara vez se llevan a cabo simultáneamente en varias ciudades. En las últimas semanas, estas operaciones se han concentrado en el norte del territorio, donde los grupos armados son especialmente activos. Israel habla de lucha antiterrorista. El Ministerio de Asuntos Exteriores afirma que se están introduciendo de contrabando armas sofisticadas en Cisjordania procedentes de Irán desde Jordania. Desde el comienzo de la guerra en la Franja de Gaza, más de 650 palestinos y al menos 20 israelíes han muerto en enfrentamientos en Cisjordania. Air France reanudó sus vuelos a Tel Aviv y Beirut después de suspenderlos por el intercambio de artillería entre Hezbollah e Israel. Desde el 7 de octubre, el frente en el sur de Líbano se ha intensificado, haciendo temer por una regionalización del conflicto. ¿Pero qué papel juega Hezbollah en esta guerra y cuál es su estrategia? Lo repasamos a continuación. El cielo de Galilea, en el norte de Israel, escenario de combates cada vez más intensos entre Hezbollah y el Estado gobernado por Benjamin Netanyahu. Ambos bandos están enfrentados desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza. En cuanto jamás atacó a Israel el 7 de octubre, militantes de Hezbollah se manifestaron en Beirut en apoyo al movimiento palestino. Saludamos a todas nuestras queridas facciones de la resistencia palestina en Palestina. No importa a quién pertenezcan, todas están unidas en la resistencia. Al mismo tiempo, el movimiento chií libanés, aliado de Irán dentro del eje de resistencia, lanzó ataques en la frontera sur de Líbano, disparando cohetes y misiles. El objetivo, asfixiar a Israel y obligarle a desplazar parte de su ejército hacia el norte para aliviar la presión sobre Gaza. Nuestros pilotos ya están sentados en sus cabinas, con sus aviones orientados hacia el norte. Tenemos recursos suficientes para hacer lo que sea necesario en el sur, pero la fuerza aérea está orientada hacia el norte y su poder es grande. En las semanas siguientes, los intercambios de disparos entre Hezbollah e Israel se convirtieron en un hecho casi diario en la frontera. Israel llevó a cabo numerosos ataques aéreos y en abril afirmó, haber eliminado a la mitad de los comandantes de Hezbollah en el sur del Líbano. Tras la muerte el 30 de julio de Fuachokir, uno de los líderes militares de la milicia chií, Hezbollah lanzó el siguiente domingo un ataque a gran escala contra instalaciones militares en el norte de Israel como represalia. Esta última escalada ha hecho temer una regionalización del conflicto, pero Hezbollah trata de evitar una guerra abierta que correría el riesgo de debilitarlo, y sus respuestas están cuidadosamente calculadas. El movimiento pro-iraní ha declarado en varias ocasiones su apoyo a las negociaciones. Si se alcanza un acuerdo de alto el fuego en Gaza, nuestro frente dejará de luchar sin discusión alguna, independientemente de cualquier acuerdo, mecanismo, negociación o cualquier otra cosa. Es un compromiso porque es un frente de apoyo. Desde el 8 de octubre, la violencia entre ambos ha cobrado al menos 605 vidas en Líbano y 49 en Israel. En cuanto a los desplazados en ambos lados de la frontera, ya suman más de 160.000. Pasamos ahora a la guerra en Ucrania. El ejército de este país lanzó una serie de ataques con drones durante la noche que provocaron un incendio en un depósito de petróleo en la región de Rostov. Las autoridades locales dijeron que se encontraban trabajando en la extinción de las llamas y que habían logrado destruir al menos cuatro aviones no tripulados. De otro lado, un video que circula en redes sociales muestra a soldados rusos izando su bandera en la aldea de Konstantinivska, en la región ucraniana de Donetsk, lo que indicaría que las fuerzas del Kremlin se están acercando a Pokrovsk, una ciudad estratégica con carreteras y ferrocarriles. De otro lado, los ataques rusos de los últimos días a la infraestructura eléctrica de Ucrania se producen en medio de los intentos del país por reparar los daños ya causados en aldeas y ataques anteriores. Todas las plantas de generación de energía térmica de Ucrania han sufrido daños importantes a causa de las ofensivas. A principios de este mes, nuestros colegas de France 24 en inglés tuvieron acceso a una de las plantas, aunque las autoridades han pedido mantener en anonimato su ubicación por razones de seguridad. Veamos. Ores ha trabajado en esta central eléctrica durante más de 25 años. Ver esto fue realmente difícil. Después de la explosión, todavía estaba pensando que tal vez simplemente golpeó el borde del edificio. Tal vez se excedieron en su objetivo. Por supuesto que tienes esperanzas. Cuando llegué aquí, pensé que era como la película Armagedón. Sin embargo, cuando limpiamos alguno de los escombros, nos dimos cuenta de que parte del equipo se podía reparar y otras partes podían reemplazarse. Hoy en día, esta estación es un hervidero de actividad debido a los constantes ataques rusos, mientras la compañía se apresura a restaurar al menos una parte de ella antes del invierno. Listo. Ahora estamos midiendo la vibración y también comprobando si el botón de emergencia funciona. Resulta que hay demasiada vibración y se requiere más trabajo. Las reparaciones todavía requieren una enorme cantidad de esfuerzo, pero somos ucranianos, somos fuertes y prevaleceremos. Al aire libre, los metalúrgicos están reconstruyendo parte del edificio, mientras que en el patio de al lado han traído mineros, cuyo carbón no se necesita hasta que haya algún lugar donde quemarlo, para limpiar la chatarra de la parte que fue destruida. Podemos trabajar en cualquier lugar, bajo tierra o bajo el sol. Hay que hacerlo. Tenemos suficiente gente, pero por razones de seguridad no podemos tener mucha gente trabajando al mismo tiempo. Las labores de reparación están en pleno apogeo. Al inicio de la temporada de calefacción ya tendremos capacidad de generación. Estaremos apagando calor y energía. Sin embargo, los proveedores eléctricos de Ucrania estiman que, incluso en el mejor de los casos, si las horas de reparación van según lo previsto y no hay más ataques, el suministro eléctrico se cortará con más frecuencia que el invierno pasado. Pasamos a Francia. De acuerdo con medios locales, el presidente Emmanuel Macron quiere nombrar un primer ministro antes del fin de semana. El mandatario continúa con las consultas en medio de la presión para que concrete el nombramiento tras casi dos meses de las elecciones legislativas en las que las izquierdas resultaron victoriosas. Macron recibió hoy al líder del partido de derecha, los republicanos, quien calificó el encuentro como decepcionante. Reino Unido y Alemania anunciaron un tratado bilateral para mejorar las relaciones entre ambos países. El anuncio se dio durante una visita del primer ministro británico Kirch Starmer a Berlín, donde fue recibido por el canciller alemano Laf Scholz y que además puede ser el inicio de un mejoramiento de las relaciones entre Londres y la Unión Europea. El nuevo tratado también podría traer beneficios económicos y se espera que esté listo para finales de año. La Amazonía está siendo fuertemente golpeada por los incendios forestales de las últimas semanas. A pesar de sus esfuerzos, los bomberos no han logrado contener más de 3.000 conflagraciones en Brasil y Bolivia, de los cuales las autoridades sospechan que muchas de ellas han sido provocadas. Además de pérdidas incalculables en fauna y flora, muchos están preocupados por la calidad del aire en sus ciudades. Andrés Triviño tiene los detalles. Los incendios forestales en el estado de Sao Paulo preocupan a los habitantes de Manaus. A pesar de estar a más de 2.700 kilómetros de distancia, los residentes del estado de Amazonas sufren por el humo que ha llegado desde el sur del país, obligándolos a usar mascarillas. Pensábamos que iba a llover por el calor, pero en verdad es humo. Los jóvenes no lo sienten tanto, pero las personas mayores deben cuidarse, mantenerse hidratadas. Una situación similar sucede en la capital Brasilia, donde el humo nubla la llegada de la primavera. Durante el último mes, se han registrado más de 3.500 incendios en el estado de Sao Paulo, el más grande del país, obligando a más de 45 ciudades a declarar estado de emergencia. Se han reportado pérdidas por más de 63 millones de dólares debido a la quema de cultivos. Mientras que las autoridades brasileñas trabajan conjuntamente con las bolivianas, donde las llamas también consumen gran parte de la Amazonía. En el este del país, párrocos y residentes se han mostrado preocupados por la cercanía de los incendios a patrimonios de la UNESCO. En esta zona siempre corremos el riesgo de que el fuego también pueda llegar a estas hermosas iglesias que tenemos, que son un patrimonio cultural del año 1700, que se conserva su estilo y en su gran mayoría son construidas con la madera. Y por eso es muy propenso la dificultad de que puedan sufrir algún incendio. Los incendios forestales han sido particularmente intensos en la región de Santa Cruz, con más de 40 conflagraciones activas y la quema de casi 2 millones de hectáreas, según contabiliza el gobierno nacional. En Colombia, la llamada minga indígena continúa protestando en la capital, Bogotá, para reclamar medidas contra la violencia en sus territorios. Los representantes de los pueblos originarios tenían como principal demanda reunirse con el presidente Gustavo Petro, buscando avanzar en los diálogos sobre la protección para 11 pueblos de la violencia del conflicto armado. Si bien el gobierno anunció un acuerdo para fortalecer la autonomía territorial de las poblaciones ancestrales, hay dudas al respecto, ya que esto podría incrementar los conflictos por las tierras entre indígenas y campesinos. En India, más de 20 mil personas han tenido que ser evacuadas del estado de Gujarat como producto de las inundaciones que han azotado el territorio a raíz de las intensas lluvias monzónicas y que también han afectado a la vecina Bangladesh. Las autoridades meteorológicas emitieron alertas y recomendaron a los residentes que permanezcan en sus casas, pero algunos han visto sus hogares completamente sumergidos bajo el agua. Los Juegos Paralímpicos comienzan este miércoles en París y con ellos surge una pregunta. ¿Despertará el mismo fervor en la capital que los Juegos Olímpicos? Esta es, en todo caso, claramente, la ambición de los organizadores que ya han celebrado haber vendido cerca de dos millones de entradas. Los turistas también estarán presentes. A pocas horas del inicio de los Juegos Paralímpicos, el ambiente comienza a elevarse en la capital francesa, París. Las infraestructuras están listas, los paratletas están aquí y los turistas también. Estoy comprando entradas y estoy emocionado. Pienso que va a ser increíble porque los Juegos Olímpicos fueron maravillosos. Los organizadores esperan capitalizar el éxito popular durante los Juegos Olímpicos, pero desde entonces la vida cotidiana ha vuelto a su curso y los Paralímpicos se inscriben en el calendario entre el regreso escolar y político. No, no he planeado ir a ver ninguna prueba. No tengo entradas, pero los voy a seguir por la televisión. A pesar de esto, los paratletas y organizadores se muestran confiados, especialmente gracias a las numerosas entradas vendidas. Nos complace anunciar que ya hemos vendido cerca de dos millones de entradas. Es estupendo. Antes del inicio de estos Juegos nos alegramos de tener estadios llenos en muchos deportes. Hubo mucho, mucho público con un gran, gran fervor, un gran ambiente. Así que, por supuesto, todos esperamos vivir eso también en estos Juegos Paralímpicos. Y sí, francamente, pienso que tenemos sitios icónicos impresionantes. Vamos a quedar maravillados. 500 mil entradas están aún disponibles, especialmente en deportes como la bochea, un deporte que se asemeja a la petanca, la parahalterofilia o el paraatletismo. El Comité Paralímpico ya se declara satisfecho. Según su presidente, habrá un antes y un después de París. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Cada semana, una vuelta al mundo con los reportajes de los corresponsales de France 24. Corresponsales en France 24 y France24.com. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. lo acompañamos. 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, egalité, actualité. France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. La ciencia y la innovación cambian el ritmo de nuestras vidas. Este agujero negro tiene 4 millones de veces la masa de nuestro sol. Exploramos los últimos desarrollos tecnológicos y científicos. inteligencia artificial, robótica, aplicaciones y todos los avances en la materia. Acompáñenme en ciencia y tecnología en France 24 y France24.com. ¡Gracias! Gracias. Gracias.